hola amigos como se encuentran hoy traigo para ustedes el ak rey vamos a actualizar un poquito el vídeo vamos a actualizar este donde se encuentra ubicado y este los precios actuales de septiembre del 2020 los precios actuales de la carrera son de 360 pesos por persona tiene un recorrido por la tarde y un recorrido por la noche que es la lunada la venta de boletos de la carrera la pueden realizar ustedes por medio de su agencia de viajes los vendedores autorizados o una oficina un pequeño local que se encuentra justamente en el malecón frente al zócalo acapulco hola amigos ya estamos aquí vamos a iniciar un recorrido por el ak rey vamos a actualizar un poco lo que es el vídeo para actualizar precios todos estaban recorridos, todos los bebidos que se van a tomar estamos aquí en acapulco de Juárez de Guerrero bueno vamos a empezar el recorrido por el ak rey vamos 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 ¡Gracias! 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 Como pueden ver, tiene música en vivo y también música lista Vamos a ver qué es lo que sigue Hoy estamos a... 9 de Agosto del 2020 ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!